6 Autos que la gente que no sabe de autos lamentablemente se come Número 6 Suzuki Ignis Yo sé que Suzuki Ignis podría tal vez suplir algunas de las necesidades de movilización dentro de las ciudades que la gente tiene Pero sí, lo hace, lamentablemente es un vehículo inseguro ya que los reportes oficiales han arrojado de entre 0 a 1 estrella de seguridad para pruebas de choque en América Latina y en el mundo entero para este vehículo Este auto tiene un peso base de 12.500 dólares, un motor 1.200 centímetros cúbicos o altos cilindros capaz de producir 82 caballos de fuerza que debido al peso muy ligero de este auto podemos encontrar que el balance y la proporción de caballos de fuerza, motorización y peso está bastante bueno Además también es un auto ahorrativo de combustible lo que haría que sea un vehículo bastante interesante y también llamativo para el consumidor promedio Lamentablemente y vuelvo y repito, lo más importante para mí, luego del consumo y luego de todas esas cosas que podemos pensar es que la seguridad tiene que ser también bastante importante y un tema central dentro de cualquier vehículo Es puesto que el Suzuki ni se cae en esta posición de vehículos que la gente que no sabe se compraría por lo general por el hecho de que es un vehículo inseguro y que pues no pasa la parada de choque de manera realmente buena Y prueba de esto sería la calidad en su interior, uno cuando comience a conducirlo ya siquiera en el test drive va a comenzar a sentir que el auto se destartable Comienza a ser un auto demasiado blando como gelatina, ni siquiera está bien armado, no está bien hecho Y no es que sea realmente de pocas ganas de los fabricantes en hacerlo, sino que sus propias calidades estructurales Su armado y en general la estructura general del auto es muy débil, es muy mala, no es tan buena Podría ser mucho mejor, pero no lo es, es decir, su estructura para un auto de este precio está acorde Es mala, es poco atendida, además sus calidades y sus metales no son los más gruesos del mundo Es por esto que un auto tan barato, nuevo, nunca es tan recomendable, porque por lo general hay que sacrificar algunas cosas Y lo más caro y más también conveniente de sacrificar, lamentablemente siempre será la seguridad Y el Suzuki Ignis es uno de los casos de Suzuki que también, pues por supuesto, son vehículos inseguros y que no se deberían vender ya para América Latina Número 5, Volvo XC90 La Volvo XC90 le da un giro completo a este video y especialmente a este conteo Encontramos que la Volvo XC90 en sus versiones más simples austeras cuesta a partir de los 85 mil dólares cuando nueva Pero puede llegar a costar hasta 100, 12 mil, hasta 100 inclusive 20 mil dólares Ya que este modelo puede ser suave, muy elegante y además también bastante deportivo y super cargado Hablando de super cargadores, en sus versiones más básicas podemos encontrar un motor 2000 centímetros cúbicos super cargado de 300 caballos de fuerza Para versiones de 112 mil dólares podemos encontrar una potencia combinada gracias a su propulsora gasolina y su propulsora eléctrico de 462 caballos de fuerza Es decir, ya la XC90 podría ser un vehículo deportivo inclusive Este auto es muy, muy interesante, es el pináculo de lujo y también del refinamiento al andar Lamentablemente es un vehículo que a su vez cuando se le acaba la garantía es tremendamente problemático Así como escuchaste, tremendamente problemático Es una pesadilla para las personas y por lo general un vehículo que yo jamás recomendaría especialmente para aquellos que lo están comprando de segunda mano La XC90 es un vehículo de procedencia ahora chino y esto no tiene nada de malo, repito En China se hacen autos muy interesantes, de todas las marcas que te puedas imaginar y por supuesto exportan en casi todo el mundo Lamentablemente desde que Volvo se movió chino su XC90 e inclusive también muchos otros autos de su ordenamiento se volvieron cada vez peores Y lamentablemente pues un auto tan bonito, tan interesante como el XC90, tan capaz, tan fuerte y tan refinado Comienza a sentirse los estragos luego de que pasa la garantía Es por esto que mucha gente que no sabe, que no está enterada del tema y que simplemente la compra Y no tiene tiempo de investigar porque está muy ocupada haciendo dinero Luego terminan arrepintiéndose por el hecho de que gastaron tanto dinero en un auto tan problemático Y le tienen que buscar la manera de deshacerse de él Después de que bajo mi perspectiva personal, la XC90 no es un auto tan recomendable que diga Número 4, Volkswagen Polo El Volkswagen Polo tiene un precio base de 20.000 dólares, un motor 1.600 centímetros cúbicos de 110 caballos de fuerza Y tal vez esto es lo más interesante del Volkswagen Polo Compartes un motor 1.600 con el Volkswagen Gol que vale 10.000 dólares Así como escuchaste El Volkswagen Polo te cuesta como 2 Volkswagen Gol aproximadamente Este vehículo es bueno, es bonito, está bien realizado y bien logrado Pero me parece que su peso, que ya coquetea con el peso del Toyota Corolla, Mazda 3, entre otros Es demasiado excesivo, es demasiado alto y demasiado costoso El Volkswagen Polo podría tener seguridad, tecnología y buen diseño, claro que sí Pero esto no quita que otros vehículos más grandes, con más presencia Inclusive también podrían ser más seguros No tengan las mismas características técnicas Pero la gente pues que no sabe, que no investigue, que la compra a la apurada Porque es fanática de la marca Pues no se toma el tiempo de investigar, de saber y de investigar a profundidad Qué es lo que se van a comprar Y se van corriendo a lo primero que encuentran en Volkswagen Lo más barato que actualmente es el Volkswagen Polo A mí me parece que es demasiado caro, demasiado costoso Y podría tener mejores características y atribuciones para que sea un vehículo muchísimo mejor Pero lamentablemente no lo es y vale 20 mil dólares Que ya es un peso que se encuentra en el territorio De otras marcas y de otros modelos muchísimo más chéveres Con más prestaciones y por supuesto también más divertidos de conducir Volkswagen Polo, un vehículo que se ve muy poco en la calle Y que de vez en cuando veo uno que otro Que lo compró sin saber realmente lo que estaba comprando Número 3, Jeep Compass La Jeep Compass podría parecer para aquellos que no han investigado suficiente Una excelente opción para entrar en el mundo de Jeep Ya que no podemos comprar aquellas camionetas costosas de 50, 60 mil dólares Que demos una Jeep aunque sea Y encontramos la Jeep Compass de 29 mil 500 dólares Con su motor 1.4 turboalimentado de 173 caballos de fuerza Fabricado por Fiat Pero qué vas a saber tú que no investigaste Simplemente lo compraste porque querías una Jeep Y ya, pero sí, este vehículo es fabricado por Fiat Uno de los fabricantes y teleno más problemáticos que existe en el mundo Así como escuchaste La Jeep Compass es un vehículo bonito Es bien chévere Podría competir directamente contra la Toyota RAV4 Subaru Forester Honda CR-V entre otros Pero lamentablemente es un vehículo que ha demostrado tantos Pero tantos problemas eléctricos De transmisión, de motorización Que es una pesadilla para los propietarios simplemente Y para aquellos que no investiguen Que no buscan las soluciones Y por supuesto que no investiguen muy bien Antes de gastar los 30 mil dólares que piden por este auto Pues te estaría cayendo un poco en la tontería Es por esto que yo digo A pesar de que mucha gente haya comenzado a defender bastante la Jeep Compass Uno de los vehículos más malos que se puede encontrar Tanto nuevo como usado Especialmente si lo tienes sin garantía Yo me preocuparía bastante por el futuro de este vehículo Ya que sus problemas son inminentes Numerosos en toda clase de aspectos Tanto eléctricos, de motor y de transmisión Así que ten cuidado y visca bien En que te vas a gastar tanto dinero Especialmente con la Jeep Compass Tiene un montón de críticas negativas en todo Pero absolutamente todo el mundo Número 2 Toyota C-HR La Toyota C-HR tiene un precio base de 30 mil dólares Un motor 1.8 turbo híbrido De 400 de 120 caballos de fuerza Existen versiones 2000 centímetros cúbicos De 280 caballos de fuerza Pero ninguna vale la pena El Toyota C-HR vale 30 mil dólares Territorio ya inclusive de la Toyota RAV4 en algunos casos Lamentablemente es un vehículo demasiado malo Barato, simple Con plásticos duros Y sin una gracia espectacular para que pueda valer tanto Es por esto que yo considero que la Toyota C-HR Está fuera de lugar en cuanto a sus precios Y pues uno que otro Que realmente no investigó y no hizo sus tareas Se lo compró, apostó y se dio cuenta de que lo embaucaron Y que lo estafaron porque este auto es demasiado costoso Para lo poco que ofrece Número 1 Hyundai Ato Tal vez uno quiera comprarse el auto más barato que encuentre Pero al final, si no investigas bien Te vas a comprar un auto malo Hyundai ha demostrado en los últimos años Que hay una marca excelente Una marca que fabrica autos bonitos Buenos, avanzados tecnológicamente Y de diseño sin igual Lamentablemente, mucha gente quiere entrar en el mundo de Hyundai Y no puede Pero encuentra la opción del auto de 9 mil o 10 mil dólares En algunos casos De motor mil centímetros cúbicos Y de 55 kb de fuerza Y gente que no investiga bien Se da con la sorpresa de que esto es un auto de cero O una estrella de seguridad como máximo Que al final termina sintiendo lo mismo que en el Suzuki Ignis Un auto poco fabricado Un auto que no tiene buenas calidades No necesariamente de interior Sino de estructura Por esto que yo no te lo recomiendo nunca Especialmente si estás buscando una versión Para poder tener un buen tiempo Porque este auto se desarma con el pasado de los años Y la gente termina estafada Hola cracks Solamente para informarte Que ahora tenemos un programa de membresías Bastante increíble en el canal Puedes tener acceso anticipado A los videos que todavía nadie ha visto Podemos conversar de manera directa Por Whatsapp, Discord O cualquier otra red social que tengamos oficiales También podemos jugar cualquier juego que esté de moda Estos son algunos nada más de los beneficios Que te da ser miembro del canal Por una pequeña contribución Al proyecto este tan grande que tenemos Además se vienen regalos y merchandising Exclusivo para todos ustedes Es gratuito Solamente siendo miembro del canal En cualquiera de los niveles ¡Suscríbete al canal!